La Fiscalía ha anunciado el proceso, está imputando formalmente a Ceballos por violencia intrafamiliar, esto en base también a la ley 348. Van a solicitar la detención para que pueda prestar sus declaraciones dentro de esta investigación que desarrolla el Ministerio Público. El Ministerio Público determinó imputar formalmente y pedir la detención domiciliaria de Orlando Ceballos, autoría del Tribunal Constitucional denunciada por violencia familiar contra su esposa. Hemos realizado la argumentación necesaria, tanto fáctica como jurídica, para que lo considere el señor juez y pueda señalarnos. Además, hemos solicitado audiencia para la consideración de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Estamos pidiendo las medidas sustitutivas de la detención domiciliaria. A la imputación se suma el pedido de no tener derecho de acudir a su fuente laboral y otras medidas sustitutivas. Cinco horas de trabajo no habitarse. Ceballos es investigado por violencia familiar luego de que su esposa lo denunciara el pasado 10 de marzo por agresión física, psicológica y verbal. Sin embargo, pese a una conciliación, el Ministerio Público prosiguió con la investigación.